Agradecerle a José, agradecerle a la familia Bella, agradecerle a este gran equipo, compañeros y compañeras que hoy nos abrieron las puertas acá en Lule, en esta Fundación Felices de los Niños y la verdad que hemos tenido la posibilidad de ver el servicio que hoy se está prestando, cómo se está atendiendo a las diferentes familias, a los chicos, a los jóvenes, a los adultos. Así también hemos visto que con mucho esfuerzo, con mano de obra propia, con equipamientos propios, construyendo casillas prefabricadas para todas aquellas familias que no tienen una casa digna. Y la verdad que esto es muy importante porque lo que está haciendo José, el concejal acá en Lule, lo está haciendo con el apoyo de amigos, de amigas que lo vienen acompañando en esta gestión de concejal. Es grato ver a los dirigentes, a la gente que nos acompaña, que vuelve a tener esa ilusión porque ve ese acompañamiento, ve ese respaldo que hay desde el legislador Palina y desde nuestro vicegobernador. Aquí hay lealtad, aquí tenemos todas las ganas de trabajar y creemos que él es la persona que tiene que dirigir el justicialismo y que llega lejos de lo que es Tucumán. El concejal que creemos tiene un gran futuro acá en Lule, se han puesto a trabajar con sus recursos, habla muy bien de las personas comprometidas con la necesidad. Y bueno, recorriendo la provincia, recorriendo Lule, con este hombre que nosotros hemos depositado toda nuestra confianza, los legisladores, los 20 legisladores estamos acompañando porque creo que él es la persona indicada para Tucumán en estos momentos. Ha ocupado múltiples cargos en la provincia y tiene la experiencia necesaria para que nosotros sigamos con él y se haga realidad un futuro de un Tucumán mucho mejor del que tenemos hoy. Hemos venido no solo a visitar, sino a asumir compromiso, compromiso de colaboración y también hemos venido a asumir compromiso político, de acompañarlo a Roberto, de acompañarlo a José en todos los objetivos y metas que ellos se pongan desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, que cuenten con nosotros. Felicitaciones porque este gran equipo en momentos difíciles están abriendo los brazos para ver cómo pueden ayudar a todas las familias de Lule, pero fundamentalmente a los que menos tienen y más necesitan. Gracias por ver el video.